Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu ser El castillo, la torre yo soy La espada que guarda el jaldar Tu el aire que respiro yo Y la luz de la luna en el mar La garganta que ansio mojar Que temo ahogar de amor ¿Y cuáles deseos me vas a dar? Dices tú, mi tesoro basta con mirarlo Tuyo será Y tuyo será